Sobre el aparato de desinfección que se instaló en las últimas horas en la sede de la Francia, ¿cuál es la ventana para contener esta pandemia? Bueno, esto es un equipo de ozono, son tres puntos que se habilitaron en el hospital, en donde realizaremos limpieza y desinfección de todo el área de personal, en donde todos conocemos que la atención genera de alguna manera una inseguridad en el tema de los posibles microorganismos que se egresa del hospital. Entonces es por eso que hicimos un esfuerzo grande con la empresa privada para montar estos tres puntos, donde el ozono lo que ayuda es finalmente a limpiar todo este tema de infecciones que podría en su momento salir de la institución. Y pues esto garantiza de alguna manera una atención más segura y también que los empleados se sientan de pronto con más calma de llegar a sus casas frente al tema de estar atendiendo pacientes en nuestra institución. ¿Eso es solo para empleados y también para las personas que ingresan al hospital? También, es para las personas que ingresan al hospital, las personas que quieran pasar por el túnel, se puede pasar, se les da unas indicaciones y lo pueden utilizar. Bueno, cuéntenos también, igualmente se hizo una visita a las obras que se están haciendo en la sede limonada. ¿Cómo van con estas obras y cuándo se titula que ya se va a estar completa para la atención a los pacientes del COVID-19? Estamos midiendo los tiempos, efectivamente en dos semanas terminaría lo de infraestructura, ya lo de dotación está a cargo de la gobernación y estamos a la espera de la entrega del resto de equipos, pero ya algunos equipos han estado llegando a la institución. Bueno, el mensaje finalmente para todos los usuarios de Federico de Rosa Costa, para que mantengan la calma o para que sigan las instituciones para continuar esta pandemia. Pues es importante que continuemos haciendo un trabajo en el cual lo que buscamos es que el hospital Federico Lleras pueda garantizar la prestación de servicios, que nosotros podamos generar de alguna manera una tranquilidad a la ciudadanía, que el hospital está buscando en avanzar y aumentar la capacidad instalada.